no tuvieron otro reglamento la habitación somos que enemigos opuesto muchas cosas pero como siempre vale la rojura es que nunca me la deja pues nunca me la quito señor la armadura tuya con la espada señor seguimos aunque demonio bien demonio ya fuiste de lleno ya fuiste descuerte demonio ya lo viste demonio tú has hecho que la persona no arregle su vida no se casen pues si no yo se lo dije a ella que si fuera que se fuera de hecho porque si hace porque si ya se va este hombre tiene menos posibilidades de salvo yo no sepando ustedes sepando ustedes ok aunque bien como siempre tengo pecando 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 y eso es recibe más castigo más castigo no te basta más castigo bien quita los obstáculos en el nombre de jesucristo mi señor ok está claro todo su obstáculo remuevelo todo todo de la mente él saca todos esos demonios de sus pensamientos de sus pensamientos todo entonces se va a hacer justicia este es la justicia ¿entiendes eso? estamos haciendo que es justicia ella lo presentó que fresca que fresca trae vida lo presentó un día cogió sus cosas y lo presentó delante del tribunal no 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 si esta mujer lo presentó tengo la plena seguridad que el señor la aceptó esa petición gracias gracias y eso me pertenece a jesucristo ya estamos de acuerdo no 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 una cosa una cosa es que no te gusta este cuento pero que esta de acuerdo de acuerdo porque es el perdito de parte de dios porque cada petición que hace un hijo un hijo el padre de acuerdo a su gran amor lo hace la voluntad de él y él ama a ese hombre ama a la humanidad y cuando nosotros presentamos al padre o a alguien el padre se pone de acuerdo con nosotros por supuesto con nosotros y acepta esa petición porque somos hijos y tú lo sabes muy bien porque tú sabes que el padre es amor amor lo entiendes lo entiendes así que saca todo su demonio del hombre así en el nombre de jesús todos incredulidad uno acaba de irse por tu culpa como acaba de irse uno por tu culpa ok es increíble o que son todos incredulidad miedo todo todo de ese hombre en el nombre de jesucristo y apúrate que la misma ustedes espera ya apúrate apúrate ese hombre y sano como sabes ok totalmente ok en el nombre de jesús ¿cómo sabías? totalmente todo todo el veredicto es decir que este hombre es inocente y esto no puede que hace nada en él porque el castigo es para los culpables hermanos no para inocentes que no quede en una raíz de enfermedad o que ningún bebecillo tus huevos se pudren y ya no tenía por qué meterse en mi camino apúrate apúrate que después me vas a darme después me vas a dar tu información apúrate ¿qué pasó? colgó tremendo esto es el modelo que le hacía con el tc en el nombre de jesús tremendo lo conectó ¿cómo estás? bien bien solo me asusté un poquito porque vi una cosa extraña como como si fuera una pata de animal pero no sé si eran dedos o pezuñas no identifiqué una cosa pero bien grosa grande extraña solo esa parte que estaba como si estuviera arrodillando algo así y por qué porque apagate el celular porque apagate el celular porque luego no apagate no no se fue la conexión ok bien sigamos por favor pero los ojos seguimos en tu presencia de su grito mi rey porque este juicio de este caos se define ahora mi rey porque tu voluntad de hacer justicia tu sangre santa que fue armada su medio daño clama justicia o justicia demonio quedó ya el hombre ese ya libre sano tu traja para Cristo ahora demonio tu traja para el reino de Dios ahora ¿sabes eso? tu traja para Jesús ahora ¿entiendes eso? ¿entiendes eso? tu traja para el reino de Dios ahora ok ¿quedó ya el hombre libre ya? ¿sano? ok apúrate 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 que no quede nada no quede nada ¿qué? en el nombre de Jesús nada todo quítalo y todo se va para el mismo ¿qué? igual encadenados allá atados en cárcel ahí es todo y llave y todo el nombre de Jesús llegó la libertad a este hogar llegó la libertad eso vino Jesús a libertad a los cautivos rápido rápido eso vino a libertad las opresiones demonios a tu mundo señor tú es tan bueno Jesucristo santo eres tu señor el mundo te va a ti a honrar señor y también señor si nosotros somos hijos tuyos hasta los demonios tienen que honrarnos a nosotros y respetarnos porque somos hijos tuyos Jesús tú eres santo que tu santidad señor tu santidad nos trascienda a nosotros señor ¿cómo va el demonio? ya acabaste ok reverifica bien que quede el hombre bien ok reverifica bien ok reverifica bien que el hombre quede bien ok reverifica bien ok en el nombre de Jesucristo ok santo 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 Recibe la honra, gloria, poder, riqueza, sabiduría, honor. Los siglos, los siglos. Los cuatro ancianos se postraron ante el trono. Y los veinticuatro ancianos se postraron. Cuatro. ¿Cómo va, demonio? ¿Ya acabaste? Ya no me quedo sano, ¿correcto? Íbamos a escondernos. Me llegó él. Ya para tener escondites, ya todo fue destruido. En nombre de Jesús. Ahí está Cristo, ¿correcto? Siempre estaba ahí. Ok, ya sacaste todo lo del esposo, el hombre ese. Hombre, quedó sano. Todo sano. No con ninguna parte sexual, una parte internada, mente, nada. En los sustentos del trono de mi Dios, que hice la verdad. Y todos los obstáculos que colocaste para que este hombre no creyera en Dios, no creer en Cristo, no se casara con este hombre, esta mujer, ya todos los obstáculos fueron quitados ya. Todos esos bloqueos fueron quitados. En los sustentos del trono de mi Dios, que hice la verdad. Ahí está, adelante de mi Dios, no puedo mentir. Así es. Ahí está, está mi señora frente a ti. No puedo mentir. ¿La parte económica? Eso ella lo tiene. ¿Y del hombre? No. Multiplicado por 10. Multiplicado por... Nunca me lo han pedido. Ok. Él nunca. Ok, pero se lo entreguen a esta mujer, ¿ok? Ella lo tiene todo. Ok. Bien. La maldita se ha puesto ahí. ¿Cómo? Esta mujer, maldita, se ha puesto ahí a la brecha. He empezado a decir, me pongo a la brecha a favor de él. Todas las noches, todas, todas las noches. Ok. Cuando te dirijas a ella, respeto, ¿ok? La fecha. La fecha. ¿Cosa? Cuando te dirijas a esta mujer, te diriges con respeto, ¿ok? ¿Y sabe por qué? Porque es una hija de Dios. Ay, lo sé quién es. Ok. Se lo dijimos una otra vez. Ok. No estamos, no estamos en ella, pero venimos a debilitarla, porque no podemos ni tocarla. Ya lo dijimos tantas veces. Ok. Usted que está afuera, puede entrar ahí. Ok. Bien. ¿Todos los obstáculos fueron quitados ya? Que necesito información. ¿Ya todos los obstáculos fueron quitados ya? Sí. ¿Los sustentan dentro de mi Dios, quizá, ¿verdad? ¿Los sustentas? Ya te dije, ya te dije, no puedo mentirte. Ok. Bien. Escúchame bien. Hablemos del coronavirus. Hablemos los que están ahí. Trabajando en Italia. ¿Qué tiene que haber ahora? Ay. Espérate ahí. Ustedes trabajan con ellos, ¿correcto? ¿O sus amigos? ¿Correcto? ¿No lo conoces? Ok. ¿Conocés edad? A ver, un tico, ¿quién eres tú? ¿Cómo te vas tú? ¿Cómo crees que te llame? Fuerte. Ok. Ok, bueno fuerte. ¿Tú conoces a los... Tú conoces entonces a eso... A ese grupo de demonios, ¿correcto? De coronavirus, ¿correcto? ¿Conocés a la muerte? ¿Conocés a... 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 A neumonía? ¿Conocés a miedo? ¿Conocés a pánico? ¿Mmm? ¿A tu grupo que vino? ¿La conoces, no? ¿No? Ok. Pero tú no tienes nada que ver con ello, ¿no? ¿No? ¿Pero si lo conoces? Ya. ¿Qué tanto tú conoces de ellos? ¡Démenos fuerte! ¿Qué tanto tú conoces de ellos? Los conozco y basta. ¿Cómo? Los conozco y basta. Ok. Bien. ¿Démenos fuerte? Necesito que te conectes con uno de los fuertes esos de ellos. En el nombre de Jesucristo, ¿ok? Te conectas con uno de los líderes de ellos. Uno de los principados de ellos. En el nombre de Jesús. ¿Lo entiendes? ¿Para qué me llamas? Ok. Bien. Tú estás ahora ahí para obedecer a orden de mía. ¿Entiendes eso? Estoy ocupado. Ok. Está ocupado. Por eso vamos a tratar más rápido, ¿ok? Más rápido. Bien. ¿Tú eres el cargado? ¿Tú eres el principado? ¿Tú eres el principado que gobierna todo el coronavirus? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu rango? ¿Cuál es tu rango? Nombre de Jesús, dilo. ¿Cuál es tu rango? Gobierno a la muerte. Tú gobiernas la muerte. Ok. Bien. ¿Tú estás a cargo de todo lo que es el coronavirus en Italia? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Geográficamente, ¿dónde estás tú gobernando? Te recuerdo que estamos ante el Dios ahora, ante el poderoso Antecristo de Jesús en este momento. Ok. Entre el Santo de Israel. Te recuerdo que necesito información rápida, precisa. No tengo tiempo contigo con ningún demonio en absoluto. ¿Entiendes eso? Si tú eres un demonio de alto rango, ¿sabes lo que es eso? ¿Entiendes eso? Y estás ahí para vocear totalmente las órdenes que te di yo. ¿Entiendes eso? Ok. Suelta, suéltame. Bien. ¿Quién te quiso agarrar ahí? ¿Un ángel? Sí. Sí. Para que obedezcas, ok. Es más, ángeles. Hay muchos ángeles ahí. Ok. No queda que te presione. No queda que te presione los ángeles, ok. Porque no te aportes. Que te pongan las espadas en la garganta, te la ponen en la garganta, ok. Y tienen toda autoridad para hacer lo que. Bien. Habla. Información. En el nombre de Jesucristo. Sabemos que están organizados. Organizados. Un plan grande para encontrar la humanidad. que empezaron a ejecutar. Que empezaron a ejecutarlo ya. Satanás. Eso estaba escrito. ¿Cómo? Eso estaba escrito. Sí. Sí, sí, sí. Eso que está escrito. Sí, está escrito. Sí. Pero. Pero. Ustedes no sabían. Que mismo Cristo, nuestro Señor. Había levantado unos guerreros por todo el tiempo. Somos nosotros. Usted no paraba en eso, ¿no? ¿Lo esperaban? La sorpresa. Porque tú sabes, tú sabes quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Y lo sabes? Ok. ¿Ustedes sabían que nosotros, éramos para aguantar a todos ustedes? Suéltame. ¿Sí lo sabías? Ok. Escúchame bien. El plan en Italia. Ya ha sido la orden ya. Quedó abortado. No solamente en Italia, sino a nivel mundial. Quedó abortado ese plan de Satanás. Abortado. Con toda su estructura. Y toda la estructura de bonos operativos que están trabajando a nivel mundial. Esa orden se dio. Si la conocías, ¿no? Y sabes que al desobesear esa orden, hay consecuencias para ustedes? También para ti. ¿Eres consciente de eso? Habla. Quiero que lo expreses. ¿Eres consciente de eso? Sí. ¿Y por qué las obedecieron? ¿O están cumpliendo? ¿O aún no están cumpliendo? ¿O todos no? ¿O sí o no? Dame reporte. Te dije que estás crédito. Te dije que estás crédito. La orden fue solo no tocar a los legítimos. Sí. La orden es no tocar a los legítimos. A los cristianos. A los que creen en él, de verdad. A los que están sellados por él. A ustedes los intrusos. A ustedes los intrusos. ¿Lo sustentas ante el trono de mi Dios que dice la verdad? Bien, pero escúchame bien ahora algo importante Tú lo has dicho, a los legítimos no ¿Ok? Escúchame bien Pero nosotros también sabemos Ya sabes lo que voy a decir yo, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿Y sabes lo que voy a decir yo ahora? No ¿De qué te ríes entonces? Porque ya vas a abrir tu bocota Ah, porque abrí mi bocota Ok Bien Tú sabes que estamos haciendo de justicia Justicia divina ¿Entiendes eso? Justicia Justicia Y no hay nada oculto que no haya que ser descubierto Saca la luz Bien Sabemos Ustedes saben bien Que ustedes Hacen Que aún así el cristiano Que esté firme Ustedes Hacen forma Para que este cristiano Peque Ustedes influyen en que este cristiano Peque Y como no haya que ser cristiano No saben de guerra espiritual Caen la trampa de ustedes Ellos no leen la Biblia Ellos no saben de sus armas Y no las hacen más fácil Mucho más fácil Ok Sabemos que Así como ustedes Sabemos que ustedes Así como Han Cegado el entendimiento De los incrédulos Para que no lleguen a la luz Conojan a Jesucristo Están salvos Usted también ha hecho parte De ese entendimiento A muchos cristianos Para esconder las armas Que están la Biblia Ustedes han hecho Mi respeto Con todos ustedes Satanás Yo hasta lo admiro Esa parte Que han sabido esconder Esas armas A los cristianos Que están inscritas En la palabra de Dios Ustedes han hecho un trabajo Muy bueno Muy bueno Pero el tiempo se acabó Como te dije Sabemos que nada oculta Que nos saca la luz Ok Y todo tiene su tiempo El tiempo se ha descubierto Esas partes Armas Todo eso ya llegó Y tú lo sabes muy bien Escúchame bien Sabemos que ustedes Lo que Tú estás encargado De Coralabino ¿Correcto? Parte, ¿no? ¿Tú estás encargado De Coralabino? Te dije que gobierna La muerte Gobierno la muerte Ok Bien Pero lo que gobiernan Todo lo que es El coronavirus Incluso Neumonía Todo eso Es un paquete Y el cual tú eres Uno de ellos ¿Correcto? Pero tú eres uno de los altos ¿Correcto? Y te lleva mucha gente Ahí en Italia Y en el mundo entero ¿No? Y lo que pasa es Llevarse a mucho más A lo que más pueden llevarse ¿Correcto? Más Mucho más Para él Mucho más Ok 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 Muerte Comunícate En el nombre de Jesús Inmediatamente Con Lucifer En el nombre de Jesús